Creo, pero escucho lo que me dicen Hace el tiempo y sigue el mundo Hola, hola, sí Hola, 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 ¿estás al aire? Hola, hola, Luisito Escuchá Pero vos quedate tranquila, Luisito Pero sí, Luis Pero no se puede creer, pero Decí que yo no estaba ahí, mirá Pero los casos a veces Pero sí, Luis, más vale que sí Y eso que yo siempre estoy ahí con las criaturas, mirá Yo no había ido porque yo Yo había estado Yo hoy a la mañana me había ido Porque tenía que ir a retirar las cajas Las cajas de leche, el sí No, no El que hay en Jesús, ni toma más leche Lo que pasa es que yo la casi se la vendo ahí a la patria Ahí a la nacenera Sí, sí, yo le vendo Le caso la leche ahí que me dan en el sí Que me daba, ¿te acordás? Esta vez que me puteó la lobato Sí, sí Yo caso la leche ahí del sí Y se la vendo ahí a la patria En el almacén de la patricia Hija de puta Y escuchá Pero no, pero dejame ahí Aparte, sí Viene a César ahí el otro Y vos que te quedaste ahí No sé, que te quedaste congelado Pero le hubiera dicho ahí Que no sé que venía a filmar Casi la pusiste a tu A tu candidata ahí de concejal No sé que te venía a hacer moralista acá A filmar y hacerte el moralista ahí La pusiste a tu candidata de concejal Y todo, anticasta, anticasta, sí Andá a devolver los tractores Le hubiera dicho, vos, en qué sé Ahí, para qué te quedaste callado Pero sos más bombado Mirá vos ¿Qué te dije ahí? ¿Cómo? Ahora tenés que esté Para quedar regalado ahí Poniendo esos cartelitos ¿Sí? Y lo hubiera Pero y si lo hubiera puesto ahí A mitad de cuadra Aunque sea Vaya a poner los carteles ahí adentro Y la otra milica vieja ahí Que esté bien Bien calladita Que se quedó Así esa es botante miléis Pero sí Más vale que sí Bueno, te dejo Porque estoy acá Con el lagartaje De radio show Acá vine Bueno, calmate Ahí, tanto va a ser Un muerto más Un muerto menos ahí Igual cualquier cosa Viste Yo no le deseo mal a nadie Dijo Landy Pero bueno Que el trabajo no me falte No importa Si casa Si casa Y bueno Vos quedate tranquilo Si casa miléis No importa Vos dejalo ahí Que case Dejalo que case Nomás Cualquier cosa Vamos, no sé Tiramos unas líneas más De internet ahí Buscamos ahí Un par de clientes Yo te voy a ayudar Quédate tranquilo ahí Bueno, te dejo ¿Cómo? Pero ¿Cómo se? Nah Yo no creo en la honestidad En la sinceridad De este llamado Y lo que pasa Es que tengo que darle Un poco de consuelo también Y justamente Consuelo se lo tenés que dar vos No había otra persona Para darle consuelo Y está fundido Sí, sí, sí Porque la ¿Cómo es la La candidata? La señora Bueno, no sé No me acuerdo Y sí Algo le tenía que decir Curice ¿Qué va a ser? Y bueno, te olvidaste No es que son tantas Boludeces las que pensar Algo le tenía que decir Curice Porque tampoco Viste Para que lo casen así Directamente Que lo Que lo scratchen Ahí sí Había cada negro Ahí haciendo cola Ahí en el En el lancé Desesperado Para que le paguen El IFE Ahí No sé A cuánto Hasta los sábados Ahí atendía gente Ahí el otro Pobre Ahí flacuchento Si hoy la escuchaba Acá a la mañana La perla Ahí que decía Que decía Viste Porque la Viste que el Lule Siempre la lleva A botar la perla No, no sabía eso Y sí Le viste Y me decía La perla Ahí que Como llamas Me decía Ahí si ni come El gurí No, tampoco sea No creo que sea Tan así Y sí Bueno, que baste Ahí lo casaban Pero hay que poner Esos carteles También ahí Sí, también Y yo algo tenía que decir Viste Porque hay que Regalarse así Poniendo esos carteles Sí, obviamente Si no llegaba a uno Se llegaba a Briñardelo Pero viste que Si no llegaba a Silvestri Se llegaba a Briñardelo Y sí Marcelito se lo perdió Sí Marcelito se lo perdió Sí Y bueno, sí Guríce Así nomás Qué va a ser Viste Pero bueno Querían ellos Sí Querían ellos Sí Qué relaje, ¿no? Qué bárbaro Sí, sí Es un relaje ¿Cómo anda ella? ¿Cómo andás? Es un relaje ¿Qué dicen Guríce? Todo bien ¿Quién ganó el debate Para ustedes? No sé Tampoco es cuestión De pensar en qué ganó el debate Querían ellos ¿Querían qué? Y sí, querían ellos Pero qué relaje ahí ¿Qué relaje qué? Y sí, parecen los machos La Patricia ahí ¿Cómo los machos La Patricia? Y sí, ni un candidato Como la gente ¿Tan así son los candidatos La Patricia? Ni un candidato Y sí, si no sabía Cuál elegía Entre Millet y el otro Y el otro Maza Y dice Sí Y dice Vamos a solucionar Todos los problemas Que hace como dos años Que está Ministro de Economía ahí Dice Sí, se viene una Argentina diferente Hace dos años Y hace como un año Que está de presidente Ni los muestran al otro ahí No está No existe No sé Para mí le dio una CV ahí Alberto Pero sí Para mí le dio una CV ahí A Alberto No sé Lo metieron ahí ¿Y vos qué manejás Todo el buterío? Yo digo que está ahí En el mismo freezer Que está Walt Disney No, Walt Disney No está en ningún freezer ¿Está con Fabiola O no está con Fabiola? ¿Qué es lo que crees vos? ¿Alberto? ¿Este qué está de ese? La nata es que están separados Pero qué va a estar Y la otra tiene como Como 40 años menos Pero sí Vos nomás sabés que está Encima con la presidencia Dice cuenta que no sé 50 años le llevó Envejeció, ¿no? Envejeció mucho Sí, parece que tiene 95 Ahí más Sí Ya ni la guitarra Me parece que puede tocar Ni la puga se le levanta Ya no lo reconoce Dylan Pero sí, pobre Dejá, joder Pero bueno Es así nomás, Gurice Che, pero la verdad Que mirá Yo te voy a decir una cosa Gurice Gane quien gane ¿Qué? Gane quien gane ¿Qué? ¿Podrán? No, no No se puede confiar en nadie Y sí, no Y encima Ni en la Juaki Se puede confiar en Ahora saquen Ahora saquen fotos Porque acá está su Belu 2 Mirá Dos Belus Sí Atrevido Perdón, perdón Atrevido también Convengamos que Convengamos que la Belu No sé Convengamos que la Belu No es Olivia de Popeye Tampoco te voy a decir Y sin, no sé ¿Qué estás diciendo ahí? No, todavía no dije nada Y sin la está tratando de gorda Pero tampoco que la No, es un chico Tampoco que la Belu No es una corredora Queñata Yo tampoco estoy blanco Y sí Más vale que sí Encima Ni en la Juaki Otra también Sí, otra La Juaki Otra también Sí, para el chinchaje Me hubiesen llamado A mí nomás Y sí Pero vos conocés los temas De la Juaki Tenés idea De toda la canción Decí vos que Yo siempre lo escucho Lo escucho ahí Al Pile Ahí al pobre Morosho Nomás te decía Sí Le decía que no No sabía Mirá Pero para el chinchaje Me hubieran llamado a mí Te conozco todito Los temas ahí de la Juaki Todos los temas Pero te conozco todito Todos los temas de la Juaki Agarro, te saco Te saco un acorio Un acorio diferente Ahí para cada tema Ah, bien Bien Calmate Beludance Se pasan ahí Y lo meto ahí Y me lo encajo Al traba cabestón Imaginate si Imaginate si Imaginate la retamara Ahí en lugar de la Juaki Atento Fede Bastida Me contratan Y les salgo con ¿Qué? Me contrata el Fede Por ejemplo Me contrata el Fede Ahí les salgo Ay, no Me molesta la garúa Se me arruina el pelo Se me arruina el pelo Se me arruina el pelo Fede Pero salí a la lucha La otra villera vieja Escuchá Resulta que me encontré El otro día Cambiando de tema Así, ¿no? Porque Como quien no quiere la cosa Porque El tiempo es tirano En radio Ah, bueno Escuchá la boludez Es que dice El tiempo es tirano En radio El tiempo El tiempo es tirano Disfruten, guriste Porque la vida es una sola Hay que ser feliz Bueno, gracias Gracias por el consejo Sean felices, guriste Porque uno nunca sabe Cuando le va a llegar la hora Bueno, está bien Y sí Imaginate, guriste Yo tenía una tía ahí Que ayer estaba Y hoy no está más Sí, obvio Todos tenemos algún familiar Que antes estaba Hace poco tiempo estaba Y ahora no está más Ayer estaba Y hoy no está más ¿Y a dónde está? Se fue a la puta Con uno de Concordia Escuchá, resulta que Te iba a contar Vos a la Farga ¿Te gusta el puterío ahí? Sí, a mí no, no, no A vos te gusta el puterío A Perdomo no Porque ahora que es todo fitness No, que Ah, que lo hace Exento de puterío No tiene nada que ver Y no, pero viste Que él está en otra Ahí ya directamente Ya ni me mira A mí cuando entro acá Y bueno Pero por qué Por respeto no te mira Te saludó Cuando entraste Ah, claro Sí, antes cuando tenía El target más bajo Me miraba Ahora no ¿Cómo el target más bajo? Sí, ahora las que pesan Más de 70 Ni las mira Calmate Tu peso te pesa Ché, te decía Escuchá No, te decía Que la Te encontraste con la urusola Sí, me encontré Con la urusola Qué suerte que tenés Qué lugares frecuentás para Qué suerte, qué suerte Eso sí, qué suerte Qué suerte Ajá Pasamos ubicación Decime qué lugares Para ir Escuchar No, resulta que Agarro caso y le digo Agarro caso y le digo ¿Qué haces, Silvi? Le digo Ah, vuelta Y sí, toda confianzuda Muy confianzuda Y sí, más vale Toda confianzuda Acá la negra Pasa que nos conocemos Porque yo No sé Y te dije Yo fui puntera Fue puntera ella este año Fuiste puntera Y sí De la urusola Pero yo tenía entendido Que era otra Pero no, callate Sí, si fui puntera De la urusola Y de la lalosa Y al mismo tiempo De las dos Jugaba para los dos bandos Callate Sí, estaba malísima Y la otra vuelta La vi a la A la Fernanda Me dijo Sí, que vengan ahora Nomás Que vengan acá Con enfermo Acá al hospital Sí Que se caguen Dijo No creo que haya dicho eso Y sí, más vale Aparte ninguna Jamás se enterarán Yo era Puntera doble No más te decía Jugaba dos puntas Puntera doble Qué vergüenza Pero que sí Hay que hacer Agarrar Hay que hacer Agarrar Hay que hacer Como los gringos Que ponen huevo En bares canastas Sí, sí Como todos Como todos los que están en fila Ahí para los cargos departamentales Oh, ¿sabés qué? Desesperado Estoy con Cosos de aire No sé Escribidme por el whatsapp Nomás porque Y si ahora vengo Hasta ahora Vengo bien Porque tengo Retorno de aire Claro Si no yo me hubiera puesto Sorda ya Callate que están Todos ahí al salto Con un bizcocho Ahí por los cargos Departamentales No, pero ya están Todos arreglados Más o menos Y dice No, la nueva política Ya están todos Más arreglados La nueva política Dice Ah, qué mierda Todo igual Escuchá Van a Salmen a concursos Qué mierda Van a Salmen a concursos Para cubrir Sí, el otro Entre los arreglos Que hizo con bala Y el otro El porteño Nomás te decía Sí, los arreglos Que hizo con Bordea Y los arreglos Que hizo con Calimberti Ahora le queda El lugar Para llamar a concursos A nadie Habría que decir Yo quiero llamar A concursos Pero no me Ya no tengo cargos Calmate Calmate Ángel Rubio Igual dice Que va a echar Todo para atrás Ahora cuando salga Gabinardelo A denunciarlo Escuchá Te decía Le digo Silvia Le digo Silvia Encima la vi De lejos Que venía Sí Como para no verla También Le digo Silvia Le digo Silvia Y bueno Vos también Para qué escribís Cosas Acá Hacete cargo De lo que escribí Hacete cargo De lo que escribí Después me casa Ahí Me casa Ahí Ni Ni de rey Me dejaron salir Ahí en el A vos Sí Tenía un candidato De rey Y no salió Callate Ahí hicimos Un acorio Ahí Para ganar Ahí La morocha Nomás Ni el micrófono Ni el micrófono Me quiso entregar Ahí en la fiesta El municipal Le dijo Le dijo a Rossi No le dé el micrófono Al pulpo Le hablaba Ahí de atrás Será que iba A ser importante También el otro Entonces agarro Casi Le digo Silvia Sí Silvia Le digo yo Silvia Silvia A vos que te van a dar Ahora los de Frigerio Le digo yo Así que pregunta tan básica Tan Y si le digo Silvia le digo Vos que vas a castar Ahora que entró Frigerio Le dije yo Anda el puterío Que vas a castar El hospital Le digo yo El hospital Santa Rosa Ah Circulaba ese rumor En algún momento Pero no sé Si necesitas Escuchame Silvia Le digo Vos sabés que yo Siempre estoy para jugar Para vos Le digo Si necesitas informante Arreglamos con un contratito Ahí de personal De limpieza Y te tengo al día Con todos los puteríos Ahí del chinchaje Ahí adentro Pero sí Más vale que sí Ulises Pero sí Más vale Si todita Todita la enfermera Cuando me ven Siempre Siempre me tiran Algún puterío Diferente Cada vez Y ahí adentro Del hospital Pero mirá Si esta Ah Mirá vos Pero callate Baldassar Si esta boquita Si esta boquita Hablara Mirá y dijera Todo lo que sabe De ahí adentro Del hospital Ajá Pero me hacen Boleta Como a Nisman Tanta información Va a tener Tanta información Confidencial Va a tener Quería ella Quería Más vale Incluso 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 Yo te puedo decir Que andan como Andan como locos Ahí tratando de Arreglar todito Todito el papelerío Ahí para que no Para que no salte Nada cuando vengan Los nuevos Y bueno Sí Hay que tener Todo arreglado Aparte Bueno Sí aparte Aparte le digo Aparte le digo A la Silvia Digo Aparte de tanto Ir a buscar remedio Le digo yo Para las criaturas No solo que te conozco Todito Todito los puteridos Sino que te conozco Le digo yo Te conozco Como funcionan bien Ahí las áreas de hospital Ah sabes bien Como funciona cada área Pero sí le digo yo Tranquilamente Te puedo hacer Eugenio Brarda Versión Versión zumbera Le digo Y sexy Total me pongo La misma camisa Que viene usando Hace tres años Pobre Eugenio Capaz que tiene Varia de esa No se saca la camisa Bueno El uniforme El ambo Que los vario O poneme Le digo yo En el área de vacunación Ajá Del área de vacunación Y Silvia Le digo Silvia Le digo yo Poneme con la fleita Ahí en el área De vacunación Entonces hago un plan De vacunación Contra las envidiosas Y las roba marido Qué boluda Pero qué boluda No puedo olvidar Ni arrancarla Ni arrancarla Ni arrancarla Y ella que decía Escuchá se hacía la boluda Se hacía bien La Se hacía bien La boluda La que te dije Ah no sé No sé No sé No sé Quién te dijo eso Pero sí Le digo yo Hacerte la boluda Nomás Le digo Es lo menos Pero sí Más vale que se hacía bien La Se hacía bien La sota Es lo menos Que te pueden Es lo menos Que te pueden dar Le digo Después de que Después de que te fuiste A la mierda Ahí Te fuiste a la mierda De Pedrito De la fila De Pedrito Le digo Este Por Por mucho menos Que eso Le digo yo Agarro la miro Viste La casa de la mano Viste Así para hablarle Le digo yo Aparte Silvia De confianza Sí Sí Más vale Le digo yo Aparte Silvia Escuchame Silvia Le digo yo Vamos a hablar Entre nosotras Acá entre confianza Por mucho menos Que eso A la mola Le dieron una Le dieron una banca En el consejo liberante Calmate Calmate Monje negro Terrible está Y sí ¿Para qué me buscan La boca también? No sé No sé Dice Vamos a ver Dice Me dice La urru Dice Vamos a ver Dice ¿Qué pasa? Más vale No te va a decir Nada No te va a tirar nada Vamos a ver ¿Qué pasa? Me dice Igual le digo yo Sea Sea donde sea Le digo yo Que te manden Le dije yo Teneme en cuenta Silvia Sabés Ah bueno Ah bueno Le digo yo Por todos los años De amistad Le digo tantas veces ¿Los qué? ¿Los años de amistad? ¿Qué años de amistad? Vale que sí Le digo por todos los años De amistad Y por todas las veces Que te fui a visitar Casa Salva Redi Le digo yo Pero le fuiste a manguear A Casa Salva Redi Todos esos años Las más amigas Nosotras ¿De cuándo amigas? Las más amigas Nosotras Creo que hay Mirá si creo que hay Hay más amistad Ahí entre el toro Y la Vanina Perini Que entre la Silvia Y yo Callate que me enteré Que esta mañana Chocó la Vanina Perini ¿Ah sí? Sí chocó a Cancha Jari Dicen que la mandó A chocar el toro Sí más vale que sí ¿Cómo que la mandó A chocar? Y sí la mandó A chocar De lo malo que estaba Ahí porque lo echó En la radio Allá de Villa Pero no la mandó A chocar ¿No? La mandó Le dijo Andá y cruzate ahí Chocala Le dijo a la Vanina Le dijo Escuchá Y sí Y sí Así nomás Hay que ir acomodándose Hay que ir acomodándose Hay que ir acomodándose Si tú querés acomodarte Con quien va a entrar al hospital Yo te puedo tirar un nombre No sé si ella Pero hay otro Y aparte sí Aparte ahora El porteño Que va a rajar ahí A todo el peronchaje Ah sí Y va a poner El peronchaje Ponele también Si él era más peroncho Y si estaba con Busti Recontra Pero reconcha peroncho Ahí le pasa Que lo desconocen Ahora se hacen todo Le pasa la foto Cuando estás abrazado Con Busti Y dice No Dice Él cambió Está escuchando Vanina Todo arreglado Sí Capán nomás Que está escuchando La otra Sí sí Mandó Y sí Quién sabe Pero yo te digo Un cosa De Manuk En serio Vanina Pa' mí te mandó A chocar el toro Y si no te hicieron Brujería Ahí fijate Y sí Callate Si con todo El fraude Que hicieron ahí En la villa No la pudieron voltear Yo te digo Que yo no sé Lo llamo a Chicuna Ahí que te da Una limpieza Pero bueno Ahora por cuatro años Qué manera de boludir Que hacer boludeces Decir boludeces Pero sí Pero escuchá Ahí también Otro también Frigerio Y sí Frigerio Sí Frigerio Frigerio Dicen todo ahora Y si Frigerio Tiene entre Riano Lo que yo tengo ahí Lo que Frigerio tiene De entre Riano Lo que el nuevo Consejo Deliberante De peronistas No tiene nada No tiene nada Otro también Sí en decadencia Total El peronchaje Che pero Qué tristeza Con estos peronistas Pero si no alcanzó Ni pa' tres Empanadas No sé Denle de locutor Ahí más vale Leche Barri Antes que tenga Sede de concejal Querían ellos Ni pa' la puerta Del partido Sirve Ahora sí Ahora sí Que la casa Del partido Olvidate No sé A no ser que Frigerio Le dé ahí Algo pa' terminar Pero ¿Cómo los Frigerio Lo le voy a dar? Lo que dejó Panoso No le sacaron un peso A la Natalia Brarda No le sacaron un peso A la otra Como es la que era Secretaria de Gobierno De Panoso Baldini y Salval Me dijeron que ellos Aportaron Durante toda esta gestión Y sí Los únicos Capaz Porque a la otra Como es la La que era Secretaria de Gobierno De Panoso Esa que era maestra También Bueno no Pero no Alicia ¿Cuánto era? Peliquero Esa sí Otra que me parece Que no puso Ni un ladrillo Pobre No sé Dónde se va A meter Con Forti Ahora Dejen de guastear Ulisse No sé Eso sí Que dijeron Los peronistas Como dijo Como dijo Ness Flander Estamos perdidos Estamos perdidos Estamos perdirijillos No importa Ahora viene El Salvador Misley Que nos va a llevar A Felicidonia Más vale Que vayan Y voten bien El domingo Uno vota bien Todas las veces Porque uno vota Y vota lo que siente Entonces uno vota bien Igual a Farga Que vos sos de familia radical Más vale Que vayas a votar A Milley El domingo ¿Qué tiene que ver Milley con el radicalismo? No tiene nada que ver Con el radicalismo Milley Ah cierto Más tampoco Tiene nada que ver Con el radicalismo Cierto que lo Y yo no soy radical A ver No soy radical Empecemos ahí ¿Cuál puta es radical Ahora acá? No se sabe Ni quién Puta es radical El intendente socialista Y sí No se sabe Quién es radical No se sabe Quién es quién Acá Quién es peronista Tienes que llegar Hasta el primer concejal Para encontrar un radical Y claro Y claro sí Hasta los de Piana Se van a fiscalizar Para Misley Con eso te digo todo Ya está Nomás ¿Cómo? ¿Cómo? El concejal Dice que casó Este Estibanelo Ahí de Piana Dice que dijo Que va a fiscalizar Para Misley Porque dice Que él está En el grupo De Patricia Bull Le dejá nomás Andá Andá con tu lista De concejales Piana Hacerme el seguro Para la moto Nomás Bueno Dice Me voy a la puta Bueno Andá Andá Si me voy Porque La verdad La verdad ¿La verdad qué? Me voy ahora A ver todo el puterío Ahora acá Cuando prendan fuego Lancé Ahora las ocho Vas a ir únicamente Para mirar ¿No? Yo voy a comprar Una bolsa de pororo Acá en la estación Y me voy a sentar Y a sacar fotos Y a hacerme risa ¿Pero irán? ¿Podrán? ¿Podrán? No, en serio Pobre licito ahí Ese sí que le salió Carísimo Carísimo No muriera De amor Mi vieja mula Ya no es lo que era Ya no es lo que era Ya no es lo que era ADN Un sentido homenaje A la total carencia De análisis Reflexión Pensamiento E interpretación De la realidad Y ahora el grupo De los viejos locos Mi vieja mula Ya no es lo que era Ya no es lo que era Ya no es lo que era Mi vieja mula Ya no es lo que era Ya no es lo que era Ya no es lo que era El grupo de los viejos locos Mi vieja mula Ya no es lo que era Ya no es lo que era Si eso se lo sabe también Mi vieja mula Mi vieja mula Ya no es lo que era Ya no es lo que era Ya no es lo que era ADN Un rato Yajarín 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 Yajarín